Ritmo de cumbia para bailar, vueltas y vueltas para gozar La gente que llega lo espera más y de las niñas que bailan más Ritmo de cumbia para bailar, vueltas y vueltas para gozar La gente que llega lo espera más y de las niñas que bailan más Ah, 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 ah Y como la cosa en California El Perico Ruiz y Ángel Ruiz, el famoso cumbia Y ahora el amor ha llegado El Perico Ruiz y Ángel Ruiz Los Aquellos Y esto se va hasta San Juan Escaquistla para Omar Natan y Joancito Ruiz Ritmo de cumbia para bailar, vueltas y vueltas para gozar La gente que llega lo espera más y de las niñas que bailan más Ritmo de cumbia para bailar, vueltas y vueltas para gozar La gente que llega, no espera más, pide a las niñas que bailan más